¡Hola Scraperas! Soy Raquel, bienvenidas a nuestro canal, al canal Hermanas Scraperas. ¿Dónde? Tanto María como yo subimos vídeos de cositas de Scraper, hall de compras, colaboraciones, troqueles, ejemplos con troqueles, bueno, no tenéis que perderos, suscribiros. Entonces, mirad, y ahora os voy a enseñar unos productos que he pedido en la tienda de Creative Path Online Store. Como sabéis, os lo dejo al principio del vídeo. Ya lo tengo todo. Mirad, os voy a enseñar. Me he pedido estos sellitos, de estos me he pedido tres, que tienen sentimientos, Smile, Dreams, Merry Christmas en grandes, y llevan los troqueles, los azules son troqueles. Yo estoy súper encantada. Tengo unas ganas de usarlas. Smile forever, thank you, enjoy, Merry Christmas, ay, mira, time to eat. Mirad. Este por aquí, y este por aquí. Son preciosos. Tengo muchas ganas de usarlos. Bueno, estos son los tres sellitos que me he pedido. Luego que me pedí, ay, mirad, esto me lo han mandado de regalo. Mirad qué sello de Donnie. Ya, me lo está entrando. Es, es, I don't believe it. Qué bonito, de verdad. ¿Veis? Y esto que son, I love Punk London. Entonces ellos están ahora con la tienda, con esta marca, Creative Path, que es la marca de ellos. Y tiene sellitos, tiene troqueles, tiene pegatinas, tiene muchísimas cosas, y además hacen colecciones, que tienen colecciones con sellos, con pegatinas, con taz, con perlitas, con... con papeles. Mirad, esto es Bellum. Mira, Big Ben, una buena pinta, un mostacho por aquí, el té, flores, disney, esto que parece la entrada al metro, unos paréntesis, el puente, Punk Rock London. Don, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues esto es el regalo que me han enviado, con el sellito ese de donos, que me encanta. Luego, pedí este troquel también, ¿ves? De la colección Be Mine, Creative Path, que pone love. No sé si lo conseguís ver. Love. No me aparece. Luego esto lo pedí para María, porque... Bueno, si nos conocéis, ya sabéis que a María me encanta coser. Y mira que die cats. Más chulos. De la colección Made with Love. Solo tenían estas dos cosas de esta colección. Este que son las tarjetas del journal. Que son todas estas. Y estos que son los die cats. Llevan 150 piezas. Y mira, qué chulada la máquina de coser. El vestido. Mira, el maniquí, la niña cosiendo. El imperdible. El gatito. Mira, hay qué chulos los alfileres. Aquí está cosiendo ella. Están chulísimos. Espero que le guste a María. Y luego yo me he cogido para mí esta colección. Os la voy a mostrar así rapidito, que no quiero que se haga muy pesado el vídeo. Esta colección es Will Time. Es de unos asos perezosos. Y la verdad es que a mí me parece muy otoñal. Por los colores que tienen. Y bueno, a mí el otoño pues como muy... Como que me encanta el otoño, los colores, los animalitos, el bosque. Por aquí. Y esta es la colección de Will Time, de Creative Path. Y aquí ya unos recortables. Con unos sentimientos, unas llamas, unos perezosos. Es bastante gruesa, ¿eh? ¿Lo he puesto al revés? No. Esa está al revés. Esa es la doble cara. A ver, chicos, que no os lo he dicho. Son once a doble cara de doce por doce. Y con unos recortables. Mirad, está el perezoso. Y por aquí unas setas. Smile forever. Y esto por aquí. La llama. Cactus y llama. Oh, qué bonito el bosque. Otros perezosos. Con unas tarjetas. Y por lo que se ve, aquí se repite. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Lleva seis diseños. De dos cada uno. Que hacen el total. Seis. Y me compré con esto también. Me pedí esto de casa. También de la misma colección. Wilkheim. Y mirad, estos son los que llevan. Son así un poquito como de acampada. ¿Veis? En la tienda de campaña. La maleta. El perezoso ahí. No es hoy. No es hoy. Por favor. Mañana. Hoy estoy muy cansada. ¿Veis? Aquí está. Igual. ¿Veis? Cantín. El perezoso. Vipheim. Vipheim. Los animalitos. Mira qué cosa más bonita. Los búhos. Bueno, pues con esta colección yo quiero hacer un álbum. Quiero hacer un álbum pequeñito con encuadernación australiana. Lo he visto en el canal de YouTube con ese de scrap de Pili González. Que os dejaré también por ahí. Y voy a enseñaroslo una vez que lo tenga hecho. Que para vosotros va a ser enseguida. Porque lo voy a grabar aquí. Pero yo voy a realizarlo ahora. Ahora con toda esta colección. Os he enseñado. Espero que os guste. Y echarle un ojo al canal de nuestra amiga con ese scrap. Para ver cómo ha hecho la encuadernación. Nos vemos enseguida. Aquí tengo el álbum para enseñaros. Espero que os guste. Hice la encuadernación como os comenté australiana. Podéis ver el tutorial que he seguido para hacerla. En el canal de YouTube con ese scrap. Este papel me lo dio mi amiga Capi Scrap. Nos dio en la que a scrapera que hicimos nos dio papeles. Que son papel de pared pintado. La raz queda súper chulo. Le he puesto aquí un poquito de goma eva. Para que quedara un poquito con volumen. Y todo esto he utilizado con los papeles y los daikas de la colección que os había mostrado. Aquí le he puesto un floripondio. Me encantan los lazos. Y voy a pasar a enseñaroslas. A ver si os gusta. He utilizado papeles y los daikas de la colección. Los daikas casi todos los he dejado a medio pegar para poder introducir la foto o tickers o lo que la persona quiera guardar. Esto es como se queda la encuadernación. Yo he puesto el mismo papel. Me gustaba que quedara el mismo papel en las dos hojas que se ve. Incluido también el centro. ¿Veis? Como os digo, todo lo he dejado a medias. Esta es súper bonita. Así de un bosque con un zorrito. Me encantaba. Y mira que vacío, solo apache. Deja algunos daikas también para que decoren. También tenía de otra vez anterior el abecedario de la misma colección. Y he aprovechado para poner la misma palabrita aquí. Mira que bosque. Eh, aquí. Esta es pequeñita. Qué mola. Alpaca my bags. Silésimo. A mí me ha gustado mucho la colección y los daikas. Me han gustado muchísimo. Muy perezoso. Opa. Aquí. Aquí dejé esta así para poder atascarlo. Voy a ir por su imán, pero... No quería tampoco que quedara muy grueso el álbum. Y esta es la última hoja. Y así ha quedado el álbum. Espero que os haya gustado. Darla a me gusta si es así. Suscribiros. No os perderéis ningún vídeo. Pasar a ver el canal con ese scrap si os ha gustado la encuadernación. Que lo explica muy bien. Y es muy sencilla. Y espero veros en el siguiente vídeo. Adiós, chicas.